Cangrejito Playero Cangrejito Playero Que camina en la arena O buscando a la nena Que se van a la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con mis ojos parados Que parece la antena ¡Oh, oh! ¡Aquí, Marquez! ¡Gózalo, Juan! Cangrejito Playero Que camina en la arena O buscando a la nena Que se van a la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parece la antena Cangrejito Playero Cangrejito Playero Que camina en la arena O buscando a la nena Que se van a la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Todos parados Que parece la antena ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Nos huimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!